La cancha está muy bien, es impracticable, no se juega a su fútbol acá. Y bueno, es la manera de jugar, el pelotazo, segunda jugada. Y en cierto momento le dije al árbitro solamente que no me increpe al jugador porque en un momento le hacen falta a Poroso y le puede decir algo a Poroso. Entonces no me gusta ese tipo de actitudes que le digan algo a mis jugadores, nada más. Pero no le dije más nada. O sea, solamente que le había hecho falta y era solamente hablarlo, nada más. Después no le dije más nada. ¿Y con el marcador contento lo que tenías planificado? Como te dicen, una cancha difícil también para jugar al fútbol porque es un conejo adentro. La verdad, nos vamos con un sabor amargo porque el segundo tiempo fue muy superior. El primer tiempo fue parejo. Yo pienso que los primeros 20 jugaron mejor ellos. Después se emparejó. Fue un partido parejo después de los 20-25 minutos. Y después el segundo tiempo fue todo nuestro. Pero como decís vos, es un campo muy complicado. Para los dos equipos, pero bueno. El equipo de jugones sabe jugar porque en esta cancha entrena o juega. Y sabe a lo que juega. Entonces es muy complicado meterse en el partido. Sabiendo que nosotros hacemos otro tipo de fútbol.